El empleado viene con la carretilla, abre, porque es como una cisterna, o sea, totalmente cerrada. Cuando abre la puerta y así como que para dosificar con la carretilla, viene el bufo, o sea, así como que te llega y yo dije, a ver, aquí, 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 esto huele a gas, ¿no? O sea, huele a gas. Mi nombre es Liliana Pedraza Valles, soy originaria del municipio de San Felipe del Progreso. Yo con ese amor al lugar donde me vio crecer, pues tomé proyectos productivos tema agro y al día de hoy trabajo un proyecto de cunicultura que me trae 100% apasionada. Pues en uno de los congresos que acudimos a cunicultura, uno de los ponentes viene de Europa, que es un icono en la cunicultura, el señor Tony Roca, y pues ya, cuando llega la sesión de preguntas y respuestas, yo levanto la mano y le digo, oiga, señor Tony, ¿se puede generar gas de los residuos de conejo? Entonces el señor Tony dijo, no, definitivamente, no, no viable, no. Entonces yo me regreso, se acaba el congreso y vengo de regreso a la casa de ustedes y digo, ¿cómo que no? Que en el inter de un corte, un resumen de noticias, hablan de sistema biobolsa, pero de proyecto apenas. O sea, estaba concursando en un programa que se llama Iniciativa México y lo mencionan. No, pues dije, yo quiero uno. O sea, porque yo sí puedo producir gas. O sea, yo decía, aunque me haya dicho el español que no, yo puedo producir gas. Y la ING me dijo, es muy probable, es muy posible. Dice, necesitamos ir a levantar un diagnóstico, o sea, hacer una visita técnica. Pusimos fecha, vinieron, hicieron todas las inspecciones, o sea, la visita técnica. Y me dijo la ING, sí, sí, es bien. Y empezamos con la ejecución. Eso fue en el 2013. Al paso del tiempo, mi geomembrana está teniendo problemitas. Ya no teníamos suficiente gas. Entonces hablo con la ING, ya me comunicó. Nunca cambió su teléfono, afortunadamente, porque le habla al teléfono y me contesta. Dijo, no, es que mire, que en tecnología hemos innovado, que estamos cambiando para mejorar y todo. Entonces le dije, pues, pues entonces quiero esa nueva tecnología. Dos fosas, dos fosas, dos fosas y este, que, pero pues este lo retiramos, ¿no? Dice, ese se va a salvar, se va a salvar. Ah, bueno, pues bueno. ¿Cuáles tres meses? O sea, un mes y un par de billitas. Ya estaban las bolsas infladotas, o sea, padrísimas. Y se atraviesa lo de la pandemia, que nosotros estábamos comercializando el producto en crudo y quédate en casa y todo el mundo se les detuvo su comercialización. O sea, todo el mundo así como que oye, estás vendiendo, oye. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, vamos a unirnos. Podemos vender en la Ciudad de México. Guisos, comida a domicilio. Concentramos el producto y aquí se procesa, aquí se cocina y de aquí se empaca y se va para la Ciudad de México. Y al día de hoy es lo que estamos haciendo. Estamos mandando producto, este, empacado al alto vacío, cocinado. Entonces, el biogás me vino a caer, diría, alguien por ahí, como anillo al dedo. O sea, en el momento justo, porque son unas vaporerísimas, donde hay que poner a cocer conejo y conejo y conejo. Entonces, pues para nosotros los costos de producción nos súper abaratan el biogás. El biogás tiene una característica. Es una flama azul, azul. Y coce, no arrebata, coce los alimentos. Cuando cocinamos, cocinamos volumen. Estamos hablando por medio de 300 kilos. O sea, ahí no se nos acaba. Se cocina y 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 se cocina. Hoy también ya tenemos los boilers conectados con el biogás. Me dice el ingeniero, pues ahora procede a hacer una cisterna. Entonces le dije, pues la cisterna, ¿como para qué, no? O sea, los lexiviados que hay aquí, que se van fermentando y todo, buscan una salida. Porque es viol. Como son tres geomembranas, entonces hablo de 3000 litros diarios. Y yo me pongo a checar, pues viol viene siendo un fertilizante natural para la tierra y aparte muy nutrido. Y bueno, en lo personal, mi sistema soportaba un motogenerador para producir violus. ¡Ya quiero tener mi violus! O sea, soy una mujer entregada al 100, que sobre lo que hago es al 100. Ya formamos un consorcio, nos llamamos Alternativa Cunícola Nacional Mexiquense. Somos los principales productores de la república. Puros hombres, la única mujer. A mí ya me quedó en que tengo que convertir a la cunicultura como la cuarta fuerza cárnica por el país. Esa es mi meta. ¿Cuántos años me tarde? ¿Quién sabe? Y sobre él voy y nadie me va a hacer quitarme de él. Y esto soy yo. Y el que ahora yo lo viva así, me hace sentir realizada, inmensamente feliz. Y voy por el mundo y voy logrando objetivos. Música 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 Música